Bueno chicos, aquí es tu mamá y estamos de nuevo para el canal y esta vez volvemos con Roblox Así que vamos a ver que nos encontramos esta vez Bueno, para empezar leí acá en SharkBite 2 Program to March, no sé qué Y al parecer es un juegazo O sea, se ve como un juegazo Y esto se ve muy prometedor con ese audio No sé si se escucha Bueno, por ahí leí que hay chat de voz Entonces, también prometedor Ay no ¿Cómo se juega esto? Ah, el contador ahí arriba dice cuando va a empezar la ronda Supongo que simplemente estamos esperando ronda A ver What the fuck Creo que esto no me está cargando todavía bien Es copiador de tiburones Ok ¿Por qué tengo un 1%? No me tocó, no me tocó Eh ¿Puedo escoger cualquiera? Oh, qué mono Qué mono Quiero este ¿Qué ha pasado? Mi barquito de pato Igual no sé qué tengo que hacer Ah, ok Salieron los tiburones Está muy nardo Está muy bien hecho esta mierda Ok ¿Y qué? ¿A dónde vamos? Ok Miren otro pato Vamos a ir allá Igual ¿Eso es un tiburón? No Tengo una escopeta Ay, ¿es de quién le dispara? Ah, está allá Está allá Quitese Por lo que veo está por acá Bueno, me salió el marcador por acá Pero no sé Ah, mírenlo, mírenlo allá Está re lejos, pero Todos están allá dándole bala Ahí está, ahí está Creo que es ese Creo que es ese El que está allá Uy, destruyó unos cuantos ¿Dónde está? Ah, mírenlo Le di Ay, viene por mí A concha la lora ¿Dónde está? Está acá, está acá, ¿no? Estos se hundieron Ay, 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 ay ¡Ay, ganaré! ¡No! ¡Ay, sigo vivo! ¿No puedo nadar o sí? ¡Qué chimba! A la verga Este es un juegazo, ¿eh? ¿No puedo subir? ¿Cómo que no? Ah, qué coño Oxígeno, dice Igual que si sobrevivimos al tiempo ¿Vanamos? El tiburón ha sido rotado ¡VAMOS! ¡Ey, está buen ardo! ¡Ey, mira! Tengo el segundo puesto, ¿no? Ah, no, quinto Primero, segundo, cuarto, quinto ¡Ey, no está mal, no está mal! Vamos por otra, vamos por otra Espero que... Bueno, de hecho, aguantaría que me tocara Ahora tengo un 4% Nada, bueno Ni modos Pero ahora Mostrar todos los barcos Para esos tres ¡Qué basura! Ok, pues Igual el patito parece ser de los mejores Aparte tiene para cuatro Ah, mira, dice unirse Y ahora es de noche Comenzamos de noche Tiene luz el barco A ver Primera persona Nice Ok Vale un poco lag Va un poco lag esta vez Pero bien, bien No veo bien De noche sí está un poco más Ah, ok Nice, nice, nice ¿Dónde estás Buscando a Nemo? Ah ¡Ay! ¡No! ¡No! Míralo, ahí está, ¿no? Por ahí Ahí está No No, se bajó uno Coño ¿Seguirá vivo? No, no No, no No, no No ¡No! ¡No! ¡Que no me mate! ¡Que no me mate! ¡Que no me mate! No puedo subir No puedo subir ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¡Maldito! ¡Me va a dar bala! ¡No! ¿Y tú por qué vienes? ¡Vámonos! ¡Dele bala! ¡No! ¡Nos bajaron a... ¡Me comió! ¡No! ¡No! ¡Este es buenísimo! ¡Y esa que me recogió! ¡Ganadora! ¡Fuego del año! Total ¡Aunque... ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola! No sé si se puede usar el chat de voz por acá, pero debería, debería, la verdad ¿Alguien me escucha? ¿Me escuchas? ¡Hola! ¿Me escuchas? ¡Nope! ¡Hijo de...! Bueno, vamos por el último y vamos a buscar otro juego, porque si no, me quedaré todo el día en este Joder, tengo un 42% eh Igual como que se fueron personas, pero... Ni con 42% me toca ¡Qué asco! ¡Vamos, Sol! A dar plomo, pues ¿Pero quién conduce? ¿Tú puedes conducir? O sea, ¿sí no? Igual creo que solo somos nosotros dos contra él, así que... Va a estar complicado Muy complicado Eh, ¿puedes conducir? ¿Can you? ¿Can you? ¿Can you? Oye No mames que... Dale, dale ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Viste eso? ¿Qué hace? ¿Conduzco yo? ¡Córrele, córrele que viene! ¡Córrele que viene! Ok, está por ahí Está por ahí, o sea, no sé Tenemos balas infinitas, ¿verdad? No, no ¿Dónde está? Suena, 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 suena Pero no Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ay, no! ¡Maldito ladrador! ¡Ay, puedo disparar por el agua! ¡Debajo! ¡Nice! No, me das ¿Y si lo mato yo solito? Me agarró No, me agarró Nah El tiburón ha ganado Se comió al otro Bueno, ya no hay nadie, así que Me toca ha sido así Elige un tiburón Solo hay uno, así que Voy por ti, Sandro Bueno, se ve un poco oscuro, pero ¿Dónde estará este vago? Y es que igual si o si tengo que salir Para Ah, ya está No lo veo ¿What? ¿Es un submarino el de él? No alcanzo Ya le quité un ala Un alice ¿Dónde está? Vale, me lo comí, me lo comí Chicos, esto está muy easy Para mí muy easy Para mí muy fácil Pero bueno, ya no quedan solamente a Sandro y yo Así que O cambio de servidor O me voy a dormir Yo contra Sandro Ahí viene, ahí viene Sandro Venir a por mí Uy, pero este barco es una porquería Bueno, más o menos Ok, ok Suena, suena, suena la música Suena la música Sandro, te vi Te vi No tengo balas Sandro, hijo de... No No, me destruyó un poco Ya me comió No, Sandro No, así no Sandro Ya no juego Uy, pero este barco es un poco Boa,dim Vasó unter Subtitulado PASIC ¡Gracias!